Canta 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 No escuchas la música sonar Suena En mis viejos temores Bajo la luz que ahora es más oscura Entre tontos rumores Si cantas el amor perdura Perdura Cuando visto solo piel Igual que me vestiste la vez primera La música suena La música suena Y bajo el pelo de tu deseo Solo veo el cielo y las estrellas La música suena La música suena Canta Canta Suena Y lo sigue gritado En la conciencia que se ha callado En un ardor aliviado Canta Canta El cielo y las estrellas La música suena 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 Cuando me lleno de ti Cuando a tu lado me calmas la sed Canta 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 Canta